Música Siempre que hablas tus libros, libros del colegio de iglesias Mi nombre escrito en aquella página que no recuerdas cuál es Sonreírase a la media hora, te darás cuenta de que has pensado tanto Y no recuerdas a qué día es Saltarás a la calle, buscando recuerdos Las palabras se mueven Música Siempre que hablas tus ojos grandes y veas mi sonrisa y papá en cermetal Y mis amigos a mirar ocupando tu lugar Es verdad, para qué engañarnos Pasados años Somos dos amantes Tú no has dicho ni a la música ni al tiempo Nos pueden separar Seguiré tratando para ti Seguirás oyendo mis canciones En el mismo lado Y estaré en la barra y ya estará A mi espada y cuando llegue a casa Estaré esperando mi guitarra Sonarán Sonará el pecho Y a lo mejor morir Mezco pensaba de llegar Mezco solo En el brazo corazón Y me olvidarás Yo estaré en la barra sonriendo Y sabiendo que no estás No te gustarás, hasta dentro de algún tiempo que abrirás un libro viejo del colegio y que no me sonreirás, saltarás a la calle. No te gustarás. No te gustarás.